Hoy vamos a darle una buena limpieza al colchón para evitar que lleguen los ácaros, para que no tenga olor a humedad. También vamos a lavar esas sábanas para que no se le concentre el olor a sudor y para que no se pongan amarillentas. De paso, te voy a regalar dos tips. Uno, para que tu sudor no sea muy fuerte. Y segundo, vas a ver lo fácil que es sacar el polvo de tu cuarto, que eso es lo que atrae los ácaros. Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Anímate y ven a acompañarme porque nunca antes fue tan sencillo y gratificante darle una buena limpieza a tu habitación. Incluyendo colchones, sábanas y piso. Ven, ven y acompáñame. Para que tu sudor no sea tan fuerte, te comparto este ticsito natural. Come piña. La piña te va a ayudar a que tu sudor no se sienta tan fuerte, tan desagradable. Porque a veces tenemos un olor natural que sale por la piel y decimos, oye, pero yo no huelo feo, pero yo huelo fuerte. Bueno, la piña te va a ayudar a mejorar la fragancia de tu cuerpo. Y aquí no hay desperdicio, yo pelo mi piña, una parte la mando para el congelador, guardo las cáscaras para un jugo y aquí en este recipiente de vidrio mantengo para ir picando. Bueno, vamos a comenzar con las sábanas y vamos a utilizar este maravilloso jabón. Que si ustedes quieren la receta de este jabón, hágamelo saber en los comentarios. Les puedo dar información de la bolsita para que no se le pegue el jabón a la lavadora y mucho menos a tu ropa. Este jabón es campeón, así que ponte las pilas. Si quieres ver el video, yo te lo comparto. Echamos las sábanas, el cubrelecho, hasta el forro. Hoy estamos lavando el forro del colchón. Vamos a colocar las sábanas siempre donde dice cobijas o donde dice fuerte. Aquí esta lavadora tiene varias funciones, pero yo siempre lo coloco en fuerte. Y con el nivel del agua, el más alto. Lo dejamos lavando y con este jabón vas a salir victoriosa. Llegó el momento para el encuague. Te recomiendo siempre utilizar vinagre blanco y si quieres darle aroma, puedes utilizar unas gotas del aceite esencial de tu preferencia o colonia para bebé. El vinagre blanco te va a ayudar a quitar la grasa y los malos olores que tenga tu ropa. Y de paso, cuando se seque, va a mantener su olor a limpio. A veces la ropa se seca y queda oliendo a feo. El vinagre blanco no deja que pase eso. Bueno, ya dejamos lavando, colgamos las sábanas, la funda y nos venimos para acá, para el cuarto. Bueno, miren cómo está todo esto de desordenado. Pero esto yo me lo disfruto porque la calidad de tu vida comienza desde aquí, desde tu habitación. Vamos a utilizar bicarbonato de sodio y aceite esencial de romero. Puedes utilizar el aceite esencial de romero de tu preferencia. No te guíes por las marcas, pero cerciórate que sea de buena calidad. Le echamos unas cuantas goticas al bicarbonato de sodio y se los rociamos al colchón. Esto va a evitar que lleguen los chinches, que lleguen los ácaros. Mira lo que hacemos. Yo se lo echo y lo froto con las manos. Y así lo puedo dejar toda la mañana o toda la tarde. Mientras tanto me pongo a hacer otras cosas. Se lo froto muy, muy bien. Y ya vas a ver con qué lo vamos a quitar. Con qué vamos a quitar este bicarbonato de sodio. De paso, quiero decirte que queda una fragancia súper rica. Mira, aquí tengo a la poderosa, a la indiscutible. Nuestra aspiradora Electroluz. La que manda la parada en el momento. En Colombia y en todo el planeta. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué tal yo de locutora? Amigas, ahí les estaba mostrando que ustedes saben que yo uso esta aspiradora para limpiar el piso. Y por eso es que yo le hago mantenimiento cuando la termino de utilizar. Esa parte, yo se los mostré en un video hace poco. Que yo lavo esa parte que le estoy pasando al colchón. Esta aspiradora está limpia, por eso se la estoy pasando al colchón. Bueno, mira que podemos utilizarla de dos maneras. Esta manera si tú tienes tiempo. Pero como estoy cogidita de tiempo, me toca salir. Por eso es que le coloqué esta parte. Mira, así como limpiamos el colchón en la parte de arriba, también debemos limpiarlo en los costados. Bueno, en esos espacios que tiene la cama, tú le pasas esa aspiradora. Mija, y eso es un antes y un después. Tú esto lo haces con una felicidad. Primero, porque uno siente que está estrenando juguete. Y segundo, el resultado y el proceso. Porque todo se hace rapidito y queda una buena limpieza. Y mientras voy limpiando mi colchón, mi habitación, mira, dedito arriba y dándole gracias a Dios por cada bendición que llega a mi vida. Así que disfruta tus oficios escuchando música. Bueno, vamos a limpiar la parte de atrás de la cama. Y si se pueden dar cuenta, yo cambié hace ya un tiempo la cama. Porque yo no quería que mi cama tuviera espaldar. ¿Por qué? Porque en la parte de la espaldar se esconde mucho el sucio. Y como este cuarto es bastante pequeño, amigas, a mí me gusta estar cambiando. Me gusta estar cambiando de posición la cama. Y me rayaba la pared. Entonces, primero por eso. Segundo, quería que se viera más despejado el cuarto. Y te das cuenta, mira, esto lo haces en un momentico. Y se me facilita más porque la cama no tiene espaldar. No quiero decirte que tú ahora tienes que quitarle el espaldar a tu cama. No, señor. Eso va en gusto. Eso es lo que a mí me gusta. Pero quiero compartirte mi idea. Como dice el dicho, cada loco con su tema. Y yo soy la loca que le quitó o cambió la cama para no tener espaldar. Y como te digo, yo soy la poderosa. O mejor dicho, estoy con la poderosa aspiradora Electroluz. Bueno, ya dejé pasar un buen rato a que se secara el forro, las sábanas. Este es el primer paso. ¿Sabes una cosa? Yo antes no le prestaba atención a la cuestión del forro del colchón. Pero el forro te ayuda mucho a que tu colchón se mantenga limpio. Sobre todo este que es antifluido en caso de que se llegue a derramar algo. Y a veces, cuando estamos con el periodo que nos llega así de repente, manchamos la sábana y se mancha el colchón. Y se ve un poquito desagradable. Un poquito no. Se ve desagradable. Y estos forros te ayudan. Es como simplificar la lavada de tus sábanas y la limpieza de tu colchón. Aquí estamos poniendo el cubrelecho. Este fue el cubrelecho que compré en tiendas de uno. Les digo que es súper sabroso. Y me ha salido súper bueno. Este es el tercer paso. Y que no se te olvide darme dedito arriba y suscribirte y activar la campanita. Ya sabes. Aquí tengo un preparado de alcohol con unas cuantas goticas de romero y de lavanda. El aceite esencial de romero te va a ayudar a eliminar, a espantar y evitar que lleguen los ácaros, bichitos, arañas, mejor dicho. Y deja una fragancia súper rica. Bueno, vamos a armar las sábanas. Porque las sábanas. Vamos a ponerle la funda. Vamos a ponerle la funda a las almohadas y siempre darle una rociadita. ¿Qué es lo que tiene este atomizador? Tiene alcohol, tiene goticas de aceite esencial de romero y de lavanda. Son dos fragancias que van a dejar tu cuarto súper perfumado, oliendo sabroso, te van a dar tranquilidad. Miren, les voy a decir algo. A mí me hubiera gustado utilizar las perlas para perfumar la cama, las sábanas, las almohadas. Pero ¿saben qué? El olor a perlas, la fragancia a perlas es rica y todo, pero para la habitación prefiero algo como más natural, más fresco, algo que me haga sentir relajada. Y eso lo podemos conseguir con los aceites esenciales. Ya sabes, no te guíes por las marcas. Consigue el que a ti más te guste, el que más te funcione, pero que sea de buena calidad. Mira qué bonita quedó mi cama en un 2x3. ¿Y sabes qué? Una de las cosas más importantes para el ser humano es dormir en un lugar limpio, acogedor. Amigas, porque en la cama es donde cogemos fuerzas para seguir batallando. Mira qué bonita quedó. Limpio el colchón, limpio el forro, limpio el cubrelecho, las sábanas, las almohadas. ¿No, amiga? ¿Qué más le pedimos a la vida? Espero que este video te haya gustado y que se lo mandes a tres amigas. Vas a ver que van a quedar tan encantadas que se van a suscribir. Te aseguro que sí. Y que no se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros. Ellos son callejeros porque hubo una persona que los abandonó. Si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber, hazlo. Tal vez sea lo único que reciban ese día. Y si ves un animalito herido en la calle y no lo puedes ayudar, por favor busca una persona idónea que lo pueda socorrer. Que tampoco se te olvide abrir tu canal de YouTube porque con YouTube puedes tener libertad financiera. Puedes ser tú misma o tú mismo tu jefe. Eso sí, hay que trabajar, pero YouTube te puede cambiar la vida en positivo y te da buena tranquilidad financiera. Les mando un abrazo bien cariñoso, pero eso sí, bien, bien rompecostillas. Chao y que Dios me las bendiga. 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 Chao y que Dios me las bendiga.